...provincias que no eran de nuestro signo político, pero que logramos articular un trabajo conjunto y exhibir por primera vez en la historia del norte argentino un plan estratégico participativo porque participamos todos y logístico para la provincia de Corrientes y que nosotros podamos ver el futuro de lo que necesitamos con una inversión en los próximos 10 años de cerca de 30.000 millones de dólares que tenemos que plasmar y que tenemos que trabajar en conjunto. Es decir, nosotros venimos con una misma visión de país, con un trabajo que lo llevamos articuladamente y que seguramente hoy que vas a tener reunión con la Federación Empresarial va a ser importante que también se pueda tener una visión y se pueda llevar una visión donde tenga un valor productivo y seguramente después vamos a estar yéndonos a mirar todo el potencial que estamos desarrollando en lo que es una de nuestras potencialidades que tiene que ver con la forestación. Así que vamos a estar recorriendo los parques industriales, viendo el trabajo de los parques industriales. Sé que la política muchas veces por ahí tiene una coyuntura, pero lo que nosotros necesitamos tener es la capacidad de mirar hacia adelante productivamente con un trabajo que tiene que ser coordinado. Y si tenés la posibilidad, que estoy seguro, de seguir llevando adelante los ritmos que tenemos no solamente como Presidente de la Unión Cívica Radical, sino en los lugares que te toques siempre vas a tener una visión correcta y de lo que precisamente necesitamos los correntinos y el norte argentino para crecer, para construir, para trabajar y que nosotros también podamos tener la misma potencialidad que el país central. Así que Gerardo, querido amigo, bienvenido nuevamente a Corrientes. Escucharemos ahora las palabras del doctor Gerardo Morales. Bueno, muchísimas gracias, querido amigo Gustavo. La verdad que he venido tantas veces a Corrientes ya que más o menos somos de la casa. Bueno, es lo que me pasa y le pasa a Gustavo, a quienes somos gobernadores y hombres del norte, que para nosotros estar en las distintas provincias, en las 10 provincias que integramos el norte grande, obviamente cuando nos movemos en las regiones como que estamos en casa. Así que agradecerte y la posibilidad cada vez que vengo de ver, de descubrir no solo nuevas acciones de gobierno, una gestión que realmente tiene, le pones una energía tremenda para resolver problemas y situaciones de tu pueblo y de tu provincia y proyectarlo mejor para el futuro de Corrientes. Así que eso, cada vez que vengo lo veo. Hoy, como decía Gustavo, vamos a seguramente seguir recorriendo actividades que también en general conozco, conocemos, que hemos puesto en la agenda del norte grande, donde como decía Gustavo, somos 10 provincias con 10 millones de habitantes, 2 radicales, espero que seamos más radicales en el conjunto y 8 provincias peronistas todos estos años que pasaron, pero que realmente dijimos, bueno, bajemos un poco las banderas partidarias y trabajemos un proyecto de inversiones productivas, que comentabas, de 30 mil millones de dólares para los próximos años. Hemos buscado también financiamiento y con Horacio tenemos la decisión de apoyar el norte grande como ámbito para una gran transformación de nuestro querido norte. Estuve el sábado pasado en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, que tiene empresas medianas en general, pero tiene grandes empresas también que exportan. Exportan 3 veces más que las exportaciones totales del NOA y 3 veces más que las exportaciones totales del NEA, casi un barrio del área metropolitana, ¿no? Así que son los desafíos federales que tenemos en la República Argentina y, bueno, con Horacio estamos convencidos y comprometidos en no sólo ordenar la macroeconomía, que es lo prioritario, estos niveles de inflación que estamos viviendo, sino poner en marcha un programa de desarrollo productivo federal de verdad. Yo creo que además de las decisiones federales que se puedan tomar desde un gobierno nacional, está en los ámbitos que podamos generar desde el interior. Y yo estoy convencido que el norte grande, estamos convencidos con Gustavo, es un buen ámbito para generar desde ahí políticas que le sirvan a nuestra industria, a nuestra producción para generar más trabajo y más oportunidades para nuestro pueblo. Así que arranco con eso, ratificando mi condición de militante por el federalismo, como es Gustavo, y militante del norte grande, como es Gustavo también. Así que formamos parte de la misma escudería, así que para mí es un gusto estar nuevamente acá en Corrientes. Muchas gracias. Habilitamos ahora las preguntas de la prensa. Acá, Gobernador, Raúl Acevedo para Radio 2. ¿Qué garantía tiene el radicalismo que efectivamente va a haber un gobierno de coalición a partir de diciembre, tomando lo que pasó en 2015 o en 2019? Y lo segundo, eventualmente, ¿cómo se va a manejar una hipótesis de conflicto social a partir de diciembre si llega junto por el cambio de gobierno? Bueno, las garantías tienen que ver con que tenemos un radicalismo que no es el mismo radicalismo del 2015. Un radicalismo potente. Hoy hemos ganado en Chaco, la primaria, vamos con el desafío de ganar la elección general en Chaco, con un partido fuerte, un candidato a Gobernador de lujo que tenemos. Lo mismo en Santa Fe, va a gobernar el radicalismo también, estamos obviamente en la primaria y tenemos que hacer el mismo desafío que en Chaco, o el mismo esfuerzo. En La Pampa nos daban 20 puntos abajo, con Martín Berón Garay, estuvimos a 3 puntos de la elección. Hemos ratificado en Corrientes, en Jujuy, vamos a ratificar en Mendoza, Alfredo Cornejo va a volver a ser Gobernador de Mendoza. Recién hablábamos, estábamos repasando un poco el país con Gustavo y estábamos viendo que estamos muy parejos en Santa Cruz. Es muy posible que tengamos una gobernadora radical en Santa Cruz, es decir, tenemos un radicalismo mucho más fuerte, potente, estamos dando la batalla en Capital con Martín Lustó también, la elección en este punto está pareja. En la provincia de Buenos Aires también hemos logrado una coalición importante con Diego Santilli, Gustavo Poza y todo un sector, por lo menos en lo que es el espacio que lideramos con Horacio. Así que la garantía de que el radicalismo no va a ser furgón de cola, sino miembro activo de una coalición de gobierno, está dada en esa realidad. Y después en muchas, por lo menos yo hablo en lo que corresponde y compete a nuestro espacio que integramos con Horacio, en donde hay una gran diversidad, casi la mayoría o la totalidad de las fuerzas políticas que integran juntos por el cambio están en el espacio, coalición cívica, peronismo republicano, esper con su partido, Cintia Joton con su partido, Stolviser con su partido, en general una fuerte participación. Así que en lo que hemos hablado con Horacio, este es uno de los puntos que hemos abordado definitivamente antes de asumir el compromiso de integrar la fórmula de que vamos a generar una coalición de gobierno que integre a todas las fuerzas políticas en un plano de equilibrio de las fuerzas, así que eso por allí. Lo otro que me preguntaba, el tema de los conflictos sociales, bueno, allí nosotros, y esto estaría bien que hagan comunicar, porque están metiendo mucho miedo, le dicen a los beneficiarios de los planes sociales que les vamos a quitar los planes, y eso no es verdad. Lo que sí vamos a hacer con Horacio desde el primer día, el día 11, es cambiar la regla de los planes sociales, le vamos a quitar el manejo a los intermediarios, vamos a sacar una foto de ese más de un millón de beneficiarios de planes sociales, no se lo vamos a quitar durante todo el 2024, vamos a crear una fuerte agencia de formación profesional y en oficios, con cabeza en el Ministerio de Trabajo de Nación y el Ministerio de Educación de Nación, vamos a buscar un acuerdo con las provincias para incluir el sistema de educación formal y no formal, para armar un esquema de oficios, va a haber una obligación de los beneficiarios y beneficiarias de planes sociales de capacitarse 3 horas por día, para que durante el 2024 tengan un certificado que acredite un oficio, que acredite una formación profesional para el trabajo. Los que participen de acciones delictivas como un corte de ruta o tirar piedra, van a perder el plan, los que no se quieran capacitar, van a perder el plan. Las familias, los hombres, las mujeres especialmente que tienen 3, 4, que tienen chicos, no quieren ir a los cortes ni quieren hechos de violencia, quieren estar tranquilos, quieren que los chicos vayan a la escuela, quieren que los chicos estudien, quieren tener un proyecto de vida familiar. Entonces, la batalla que hay que dar contra los violentos es con derechos, que es lo que me pasó en Jujuy, Milagro Sala entregaba un ticket firmado por ella para entregar una vivienda social, y al que no iba una marcha, le sacaba los muebles a la calle. Llegamos nosotros y les entregamos escrituras. Es decir, la mejor herramienta para luchar contra el Estado paralelo, esto que también Emerenciano Sena ha generado en la provincia del Chaco, aún todavía vigente es el sistema de Estado paralelo, es con derechos y con construcción de ciudadanía. Cuando usted le entrega una escritura a una persona, a una familia, garantiza ciudadanía y derechos. Y ese es el camino para luchar contra estas mafias que se han generado, que utilizan a los más pobres. Así que eso, y en el segundo año, con todas las medidas que vamos a tomar para generar más trabajo, en la micro y pequeña empresa, en la mediana empresa, vamos a transferir el subsidio al empleador, al tomador de trabajo. Elija de las listas de beneficiarios de planes que tienen estos oficios, si usted toma un beneficio de un plan social, lo incluye con un trabajo formal, y el subsidio va para usted, eso va a pasar en el segundo año. Es decir, va a llevar un tiempo, pero vamos a garantizarle a los beneficiarios de los planes sociales que no le quitamos. Y otra cosa vamos a hacer el año que viene, porque hay que tener cuidado. Están produciendo el gobierno hoy, Sergio Massa, el peor de los ajustes de los últimos años, con la inflación, con el dólar que está en las nubes, y con la generación de cientos de miles de pobres todos los meses. Así que nosotros somos conscientes que vamos a recibir el gobierno con más de un 40% de pobres en la República Argentina. Entonces vamos a eliminar las incompatibilidades también. Un beneficiario de un plan social, que pueda conseguir un trabajo en la cosecha, vaya y trabaje en la cosecha. Junte toda la plata que pueda juntar para ir a su casa, llevar para parar la olla a su casa, en situaciones difíciles. Entonces, estas son las reglas que vamos a cambiar totalmente, lo que va a bajar el nivel de actividad y de movilización de estos jefes vivos, que son los que le sacan plata a los más pobres. Así que bueno, por ahí va a ir el cambio de reglas, esto sí lo vamos a hacer apenas nos hagamos cargo. Gracias. Hola, la pregunta es para el doctor Gerardo. Hola. ¿Cómo cree que será el voto? ¿Con emoción? ¿Con decisión? ¿Con esperanza? ¿Miedo? Primer pregunta. Y si eventualmente... ... ... ... ... ... legislación que hoy rige para esa gran autopista entre Paraguay y el río Paraná? No sé si se entendieron las preguntas. Sí, la primera me dijo... ¿Cómo cree que va a ser el voto? ¿Con emoción, con miedo, con dolor, con esperanza? No, primero convocar a los argentinos a votar. Se ha dado una baja participación en las últimas elecciones en varias provincias. Esto yo creo que es una reacción lógica a la bronca de mucha gente por la situación que vivimos. Que tiene nombre y apellido, porque hay muchos que dicen es toda la política. Cuando es toda la política nadie es responsable. Cuando son todos responsables nadie lo es. Acá hay una responsabilidad que tiene que ver con quienes hundieron el barco, que es el frente de todos y tiene nombre y apellido, Sergio Massa. Entonces hay allí una situación que ha generado incertidumbre, desesperanza en muchas personas que el camino que ven es no participar. Entonces nosotros les pedimos que participen porque es la única manera de cambiar las cosas. Quien no participa lo que hace es contribuir a que las cosas sigan igual. A mí me parece que pasa eso y la obligación que tenemos en la política es mostrarle un camino, un rumbo al pueblo argentino. Esto es lo que hemos venido haciendo con Horacio. No nos enganchamos en ninguna pelea secundaria. Desde hace dos meses, martes y jueves, hemos presentado propuestas para cada área de gobierno. Tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, tenemos un plan de gobierno, tenemos equipos para gobernar la República Argentina. Así que la obligación que tenemos quienes somos candidatos es decirle al pueblo argentino qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y marcar un rumbo. Y decirles que no nos van a convencer el frente de todos de que este es un país inviable. Este es un país con una gran riqueza natural, con un gran potencial productivo y que tiene un gran pueblo. Así que estas son las premisas fundamentales con las que estamos encarando esta campaña. Estamos muy contentos porque hemos llegado al final. El día martes vamos a hacer una síntesis bastante apretada de toda la presentación que hicimos, de todas las propuestas. Así que yo creo que llegamos antes del día 13 con todo el camino recorrido. Con relación a la hidrovía, puertos y toda la situación, bueno, con Gustavo hemos hablado bastante. Tenemos esta situación de que por regulaciones nacionales, Paraguay ha tomado todo el sistema de transporte y eso tiene que ver con el cambio en las regulaciones, con la flexibilización de normativas. Así que esa es una agenda que trabajamos bastante con Gustavo. El tema del dragado y el control de las tareas del dragado son obviamente fundamentales, así que Gustavo y quienes forman parte de los desafíos para mejorar el transporte fluvial, no es cierto, forman parte de la visión que nosotros tenemos. No sé, Gustavo, si querés agregar. Para complementar un poquito lo que respondíamos. La hidrovía creo que es el gran motor de lo que fue, sobre todo el litoral, y es una gran cinta transportadora gratuita que tenemos desde el norte y que es lo que nos tiene que generar un gran desarrollo, por supuesto, que tiene que estar articulado. Durante mucho tiempo de la época menemista, la hidrovía fue concesionada y no fue un instrumento de desarrollo equitativo para el federalismo, la mayoría de los puertos fueron concesionados o son privados y nosotros tenemos que hacer obras hídricas no solamente para el canal Magdalena, que es el canal de los grandes puertos en donde están radicados y sale el 80% de los granos de la República Argentina, sino nosotros tenemos que concebir a la hidrovía Paraná-Paraguay como la posibilidad de desarrollo también del norte argentino, por eso tenemos que tener una participación importante en las provincias, no como este gobierno que se está yendo, que creo que ha fracasado porque prometió la licitación de la hidrovía, no la hizo, directamente tiene una concesión directa, seguramente con algún tipo de privilegio con el manejo de algún varón del conurbano bonaerense que está a cargo de lo que fue la hidrovía, pero que en realidad no es un instrumento de desarrollo con los gobernadores que estamos en la ribera o las provincias que están en la ribera, nosotros lo que estábamos pidiendo y conversábamos con el gobernador de Jujuy era la posibilidad de incorporación y también lo hicimos con Horacio Nituzengo, la incorporación necesaria de lo que es dragado y balizamiento de lo que es el Paraná superior, desde lo que va a confluencia hasta la represa de Yacyretá, de manera que nosotros podamos navegar con tranquilidad y garantizar la navegación a 10 pies, que nos permite utilizar el río Paraná en una razonable posibilidad para desarrollar los puertos, y la otra es ver la posibilidad de que esos recursos de dragado, que hoy justamente estamos con conflictos con el Paraguay, que alguien tiene que financiar esos dragados, no puede ser que la República Argentina sea la que pone la plata, los recursos para dragar el río Paraná, para dejar la hidrovía en condiciones de navegabilidad y que no existan aportes reales de un país hermano que necesariamente tiene que tener la posibilidad de utilizar el río Paraná. Sabemos que el río Paraná, el río Paraguay, también hay otras provincias, pero que tenemos que tener una utilización racional común con todos los países del Mercosur. Sabemos que el río Paraná y el río Paraguay hay que navegar hasta la zona y puertos de Corumbá, Brasil, allá arriba, aquella zona, Brasil-Bolivia, que es perfectamente navegable, pero hay que invertir y tener una visión estratégica en conjunto. Por eso creo que hay que normalizar la hidrovía, hay que trabajarla, hay que dar participación real a las provincias argentinas donde tenemos que ser escuchados, donde tenemos que tener un trabajo en conjunto, visión común, y tiene que ser la fuente de financiamiento de los puertos de las provincias argentinas. Nosotros estamos intentando desarrollar tres puertos, sabemos que tenemos el puerto de Ituzengó, que es el puerto más grande del norte argentino, hoy en construcción el puerto más grande de la República Argentina, pero que también tenemos otros proyectos que son ejecutivos, que son necesarios, como el mudar el puerto de la capital correntina hacia nuestra zona logística, como está proyectado, que es en la zona de Riachuelo, y por supuesto terminar cuando tengamos la posibilidad de tener acceso a créditos internacionales de lo que es el puerto de la Valle Goya, y por qué no generar con todo ello la posibilidad de desarrollo de las provincias que son ribereñas y que utilizan el río Paraná. Perdón, quiero agregar que con Gustavo recorrimos un par de puertos y me comentó de esta iniciativa y de estos proyectos que obviamente vamos a acompañar desde la gestión del gobierno nacional que tomemos a cargo, si es que el pueblo así lo define, con Horacio. Es decir, la perspectiva de un proyecto de desarrollo con sentido federal es una de las consignas que obviamente como compañeros de fórmula hemos hablado bastante hace un año que venimos trabajando con Horacio, entre otros temas. El tema de la energía también, un reclamo permanente de Gustavo en el marco del norte grande ante el gobierno nacional, que es el tema de las regalías por la generación de energía, cómo sale la energía de acá a un precio y vuelve más cara, cómo pagamos cinco veces más cara la energía que en el área metropolitana. Ese es uno de los temas centrales que hemos hablado y que forman parte de nuestra propuesta. Lo mismo con los subsidios para el transporte, es decir, hay una situación muy injusta en la República Argentina que tiene concentrado muchos esfuerzos en el área metropolitana, el desmedro del interior, lo que se tiene que equilibrar. Así que allí hay un tema, un desafío y una asunción de compromiso junto a Horacio de resolver esta situación por la que viene luchando Gustavo, por lo menos en el norte grande, cada vez que tenemos reuniones, plantea este tema como una injusticia muy importante para corrientes. Y entre otros temas, lo que también estamos planteando con Horacio es el tema del gas para corrientes y emisiones que es una vergüenza que teniendo Vaca Muerta, la segunda reserva de Shell Gas del mundo, tengamos dos provincias que tienen cero gas. Así que nosotros tenemos previsto apenas empezar a hacer los 300 kilómetros para inflar el sistema del norte, pero las redes, los ductos de gas para poner en marcha ya desde el año que viene, los ductos de gas para poder llegar a corrientes y a emisiones que como digo son las únicas dos provincias en la República Argentina que tienen cero gas. Así que esta es la visión que tenemos, si no, es imposible. Esto también forma parte del plan de 30 mil millones de dólares de inversión que hemos trabajado en el norte grande. Juan Bondaz de Radio Sudamericana y Canal 5. Para Gerardo Morales le quería hacer dos consultas puntuales. ¿Cuál es el método pensado, teniendo en cuenta que la cuestión inflacionaria es algo que preocupa a todos, para poder bajarla? Y fundamentalmente también, ¿qué es lo que se tiene ideado para combatir el déficit fiscal? Bueno, combatir el déficit fiscal es una actitud política. A mí me tocó resolver 32 años una decisión política, de política pública. Me tocó resolver 32 años de déficit fiscal en la provincia. Me llevó dos años. Nosotros estimamos que el primer año va a ser un año para trabajar ese desafío que es fundamental. Eso nos va a permitir sentar las bases del control de la inflación. No vamos a resolver la inflación en diciembre. No vamos a resolver el CEPO, el tipo de cambio en diciembre. Estimamos que en el segundo semestre podemos llegar a tener un único tipo de cambio y salir de los 18 tipos de cambios que tiene la República Argentina. Hoy el que exporte ingresa el 50% es lo que debiera ingresar por las exportaciones. Por eso es que estamos planteando un modelo exportador para las economías regionales. Vamos a eliminar la retención a la exportación de 200 productos de las economías regionales. Es una decisión que ya hemos tomado con nuestros equipos técnicos para impulsar el modelo exportador e impulsar las oportunidades de producción y exportación de las regiones del interior. De modo tal que nos va a llevar un año. Estimamos que sobre el fin del primer año de gestión, poder llegar a bajar a 2% mensual la inflación. Tenemos que ordenar las cuentas públicas. En diciembre del 2019 dejamos un déficit de 1.700 millones de dólares de empresas públicas. El año pasado cerró en 6.000 millones de dólares. El déficit de energía lo dejamos en 4.400 millones. El año pasado cerró en 13.600 millones. Solo en dos cuentas, Sergio Massa y el Frente de Todos aumentaron el déficit en 13.000 millones de dólares. Por eso nos faltan dólares en el Banco Central, entre otras razones. Entonces hay que ordenar esas cuentas. Designaron 16.000 trabajadores en estos tres años. En el 2020, cuando Aerolíneas Argentinas no volaban, designaron militantes de la Cámpora en Aerolíneas Argentinas. Es decir que hay muchas cosas que ordenar con el cuidado de que tenemos un 20% de pobres y que el ajuste ya se está haciendo. Por eso, quien venga a decir que en diciembre resuelve estas cosas, miente. Necesitamos una política macro que sea sustentable. Y la manera de que ordenar la inflación sea sustentable, porque cada vez que uno ordena la inflación, si no pone en marcha un programa de desarrollo productivo con cambios en la estructura productiva para que el país crezca, se hace insostenible. Usted arregla la inflación este año y en dos años le vuelve a aparecer. Crisis del 85, 89, mediado del 90, crisis del 2001, 2008, 2016, siempre hubo un programa macro. Por eso les decimos a los economistas, no se encierren en las diez manzanas de la city porteña, porque los ortodoxos solo ven la situación de la economía argentina en la macro. obviamente que hay que tomar medidas para la macro, pero no alcanza. Por eso, con Horacio vamos a poner en marcha este programa disruptivo de generación de empleo, de más producción, de crecimiento. Es distinto ordenar la economía creciendo que no creciendo. Por eso vamos a tomar medidas para la micro y pequeña, las empresas que ocupan entre cinco, diez, quince trabajadores, vamos a bajarle a un tercio el costo fiscal, le vamos a bajar a un tercio el costo laboral, y vamos a eliminar el 100% de las multas para ese tamaño de empresa. Para la mediana empresa vamos a poner en marcha un régimen parecido al de la UOCRA, con un seguro de desempleo, y le vamos a bajar las multas también. Hoy un emprendedor que ocupa cinco trabajadores, uno que le haga juicio, termina quebrando. Este gobierno ha cerrado dos empresas por día. En estos tres años y medio han cerrado 22.000 empresas en la República Argentina. Esas son 22.000 empresas generadoras de trabajo que han cerrado el frente de todos en estos tres años y medio. Tenemos que revertir esa situación. Eso es con medidas estructurales, con políticas activas en cada sector de la economía. Así que esto es lo que vamos a hacer. Así que ese es uno de los capítulos, el programa de desarrollo federal. Y el otro capítulo es que va a cambiar la matriz productiva. El año que viene, que va a ser un año difícil, no decimos que va a ser un año fácil, va a seguir siendo un año difícil, pero va a ser un año con viento de cola. El saldo de la balanza comercial va a ser de 20.000 millones de dólares positivos el año que viene. Este año fue negativo. Porque vamos a llegar a cerca de 100.000 millones de exportaciones y 80.000 millones de importaciones. ¿Qué va a jugar en esos 100.000 millones de exportaciones? Vamos a tener una mejor cosecha. Vaca muerta va a exportar cerca de 10.000 millones de dólares adicionales el año que viene. El año que viene, estoy hablando de 2024. Va a exportar 6.500 millones de crudo, 3.500 millones por Bahía Blanca, 3.000 millones a Chile y 3.500 a 4.000 millones de dólares en gas. Y hacemos cosas que tenemos previsto hacer con Horacio. Que es que antes del 10 de diciembre se apruebe la ley de GNL, esto para los legisladores nacionales, con los cambios que tenemos que proponer, obviamente, para que activemos el acuerdo YPF Petronas, para que empiece a construirse la planta de liquefacción en Bahía Blanca, que va a llevar 4 años y que hay que empezar de inmediato y que cuando termine esa planta vamos a exportar solo por esa planta de liquefacción 10.000 millones de dólares en gas de vaca muerta. Pero ese convenio, teniendo la ley, prevé que 3 barcos de licuación de gas vengan a la República Argentina y estimamos que en el segundo semestre del año que viene podamos exportar 3.000, 3.500 o 4.000 millones de dólares. Un gas que lo producimos en 3 dólares con 50 y que lo podemos vender a Europa a 35 dólares. Y con el gasoducto de 300 kilómetros para revertir el sistema de gas del norte, vamos a dejar de importarle a Bolivia 1.500 millones de dólares por año y en el segundo semestre podremos venderle 20 millones de metros cúbicos día a Brasil. Así que va a ir cambiando el año que viene la matriz productiva. Hoy depende fundamentalmente del campo. El 70% de las exportaciones argentinas son del campo, el 70% de los dólares que ingresan al Banco Central son por la agroindustria y por las exportaciones de alimentos. Ahora se va a sumar vaca muerta, se van a sumar los minerales críticos, Jujuy va a empezar a exportar 4.000 millones de dólares en litio el año que viene. Desde enero del 2026 vamos a exportar entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en litio. Después se va a sumar San Juan con cobre, 3.000 millones. Después salta con taca-taca 2.000 millones más. Es decir, hay un cambio que nos permite ver a Horacio y a mí el vaso no medio vacío, sino medio lleno, más allá que el año que viene va a ser un año difícil. Disculpe la extensión de la explicación, pero no es fácil explicar cómo se resuelve la inflación, cómo se resuelve la macro y cómo podemos poner en marcha este país en términos económicos. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Gerardo. Acá Darío Ramírez para Radio Continental. Mi pregunta es para el Gobernador Gerardo Morales. En primer lugar, consultarle ante su reunión con empresarios de corrientes una de las mayores problemas o una de las mayores quejas de los empresarios tiene que ver con la presión tributaria. Consultarle cuál es su postura al respecto. Y por otra parte, también consultarle, mencionaba algo respecto a los subsidios. En corrientes, uno de los mayores problemas tiene que ver también con los subsidios, sobre todo al transporte. Consultarle también de qué manera cree que deben ser distribuidos y si deben ser también distribuidos los subsidios en todo el país, sobre todo teniendo en cuenta el norte del país. Gracias. Bueno, a ver, respecto de los subsidios, lo que hemos venido planteando, inclusive con Gustavo, es tarifa plana y es aplicación. El fondo de subsidios para el transporte tiene que ser en función de la cantidad de colectivos que tiene todo el país. En el área metropolitana hay 18.000 colectivos cuando debiera haber 14.000. Los subsidios que reciben las empresas del área metropolitana son 4 o 5 veces más altos que los subsidios de las empresas de transporte del interior, que tienen que pagar los mismos sueldos de convenio. Y nosotros, no sé cuánto está poniendo Gustavo, yo estoy poniendo 60 millones de pesos por mes de subsidio para las empresas de transporte. Entonces, porque si no, nos cierran los números. Tenemos empresas de transporte en el interior que están muchas al borde de la quiebra, en una situación difícil, con un boleto, se sostienen con un boleto que pagamos en el interior, ¿no es cierto?, que es 4 o 5 veces más alto que el boleto que se paga en el área metropolitana. Los empresarios del área metropolitana se han convertido en empresarios de transporte y en empresarios financiistas. Entonces, ese es un tema que tenemos definido resolver, lo vamos a resolver. Y con relación al tema de la baja de la presión fiscal, vamos a ir por parte. No vamos a poder bajar los impuestos de la noche a la mañana. El que venga a decir acá que lo va a bajar, sí vamos a bajar por tamaño de empresa. De inmediato, sí vamos a trabajar sobre la micro y pequeña. La micro y pequeña empresa ocupa el 60% de los puestos de trabajo del conglomerado PYME. De modo tal que va a impactar fuerte, porque el objetivo es blanquear el 40% de la economía informal o el negro que tenemos. Y eso va a generar oportunidades de trabajo. Y un tratamiento diferente para la media empresa, que tiene otras posibilidades, otra capacidad que la micro y pequeña. Pues contratados contadores, normalmente tienen más capacidad de acceso al crédito de fomento, en el BIS, en el Banco Nación. Entonces, vamos a ir por partes y por actividad de la economía. La eliminación de las retenciones. Obviamente que lo más importante es el tipo de cambio. Pero vamos a empezar con la eliminación de la retención a la exportación. En algunas actividades 3,5%, 4%, 5%, 7%, para el caso del tabaco, 12%. Por ejemplo, acá no sé en cuánto está el arroz, pero vamos a eliminar las retenciones a la exportación de productos para mejorar, no es cierto, la competitividad del modelo exportador, hasta que podamos unificar el tipo de cambio. Y gradualmente, el cambio en la matriz productiva nos va a llevar a tener una economía más estable, porque no sólo vamos a tener fuente de ingreso de dólares con el campo, con vaca muerta, con los minerales críticos. En economía, el conocimiento, hemos exportado 7 mil millones de dólares el año pasado. Con Horacio tenemos previsto aumentar 3 mil millones de exportaciones el año que viene, sólo con medidas, sacándole el pie de encima a Mercado Libre, entre otros unicornios. Y en el 2025, llevar a 14 mil millones la exportación a través de economía del conocimiento. Es decir, hay muchas cuentas que se pueden activar, que vamos a activar en el plan, que nos va a permitir tener respaldo en el Banco Central para tener una economía más estable. Lleva tiempo, son medidas que llevan tiempo, así que, para que sean sostenibles. Lo que no queremos hacer es lo que nos pasó entre 2015 y 2019. Salimos del CEPO, lo volvimos a poner. Bajamos la retención y la volvimos a aumentar. Así que, lo que queremos es dar pasos sólidos, consistentes, y no es apurada, a las apuradas el tema, ni diciendo esto sí o todo, nada, sí o no, no es así la vida. Se lo dice quien gestiona, acá Gustavo también gestiona, Horacio también gestiona, así que creemos que ese es el camino. Para Canal 10 de Goya, y quería remitirme un poquito al pasado cuando usted nos visitaba como senador nacional, allá en la gestión de Ricardo Colombi, Corrientes venía de docentes autos convocados, de corte de puente, de situaciones muy difíciles, SECACOR, 2001, y usted venía y compartía. Hoy, tenemos el orgullo como correntino de decir que el bastón de mando presidencial va a tener madera de Urundá y de Corrientes. Y yo lo trajo a esos recuerdos porque después a usted, ahora, como gobernador, le tocó una situación muy difícil, incendiaria, y sintetizando lo que me hubiera gustado esplayarme un poquito más, ¿qué aprendió de Corrientes, de la experiencia, de la experiencia política de Corrientes? Usted está frente al gobernador, ex-gobernador Pedro Brayar Pocar, al ex-gobernador Ricardo Colombi, y nos consta que en muchas oportunidades vino a Corrientes. Hoy están preparando piquetes, grupos para derrocar al próximo gobierno que todavía tiene que pasar tres instancias electorales. ¿No es poca cosa? ¿Qué le queda de toda esa experiencia y cómo enfrentar esa realidad? Bueno, ha tocado un punto que tiene que ver con una actitud muy antidemocrática que tiene el frente de todos, que dice, si no nos toca gobernar a nosotros, acá va a correr sangre y nos ponemos en la vereda del frente a tirar piedras. Así que convoco la reflexión al frente de todos, a Sergio Massa, a Alberto, a Cristina que está tratando de ver cómo no va presa, que reflexionen y dejen de tener esta actitud. Mire, es verdad, me tiraron con todo, quisieron un golpe de Estado, intentaron un golpe de Estado en Cujuy. A mí me llevó cuatro o cinco meses ordenar, apenas me hice cargo, el Estado paralelo. Milagro, sale esta presa porque está presa la corrupción, por otra cosa. Y hemos desarticulado ese Estado paralelo. Este año se han venido con todo, inclusive le dieron 45.000 planes para que maneje desde su prisión domiciliaria. Y han hecho un embate porque quieren poner a Cujuy como el modelo de que eventualmente puede pasar en el país y gobierna junto por el cambio. Y ahí los estoy aguantando. Y he frenado ese intento de golpe de Estado. Y lo están haciendo con toda la suma del poder que tienen toda vez que gobiernan el país. El 10 de diciembre no van a gobernar el país, no van a tener el poder que tienen, así que estén tranquilos que vamos a sostener cualquier embate para transformar la República Argentina junto a Horacio. Con Horacio no somos de andar a los gritos. Liderar no es hacerse el bravo, ni andar a los gritos, ni declamar que se va a ejercer un liderazgo fuerte, sino ejercerlo todos los días. Horacio, que como digo, no es de andar a los gritos, metió presa las tres bandas narcos más complicadas en la Ciudad de Buenos Aires, bajó la narco-criminalidad y convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad más segura de Latinoamérica. Tiene buenos indicadores en salud, en educación, como tiene Gustavo, como tengo en Cujuy, que dan cuenta de que hay gestión. Acá, detrás de esta personita, hay gestión. Con la conducción, el liderazgo y equipo, y todo un grupo humano. Es lo que necesita la República Argentina. Así que no le tenemos miedo a esta actitud antidemocrática, aunque la repudiamos. Y quédense tranquilos que, además de cambiar reglas, como he planteado con el tema de las organizaciones sociales y los planes sociales, esta gente que está con esta actitud antidemocrática y que ha intentado un golpe de Estado en Jujuy, se va a quedar sin poder. Así que vamos a estar en condiciones de sostener las grandes transformaciones que necesita el país, que además tiene que recuperar la cultura del trabajo y del esfuerzo, y que tiene que terminar con la cultura del piquete, con la cultura del piquete que nos ha hecho tanto daño. Y que tenemos que salir también de la pelea de la política que no le ha servido a la gente. Por eso con Horacio hablamos del diálogo. Aunque cuando hablamos del diálogo nos tratan de tibios, no nos importa porque creemos que ese es el camino para resolver los problemas del pueblo argentino. Última pregunta. Yo no voy a hablar de Patricia, a quien respeto mucho, solo puedo decirle algunas cuestiones que caracterizan nuestro espacio. Horacio y nuestra fórmula. Con Horacio los dos somos gobernadores. Le toca gobernar la ciudad de Buenos Aires y a mí la provincia de Jujuy hace 8 años. Somos hombres de gestión. Tenemos que lidiar y resolver con problemas todos los días. Y somos conscientes que como seres humanos podemos hacer cosas bien y cosas mal. Que vamos a marcar un rumbo, que ya hemos hecho las propuestas sobre lo que queremos hacer para la República Argentina. Cómo lo vamos a hacer. Reitero que somos también conscientes que el país necesita liderazgo. Que reitero, no es andar a los gritos ni hacerse el bravo, sino tomar decisiones y bancar las consecuencias. Y eso es lo que podemos ofrecerle a la República Argentina con la mayor voluntad. Y hemos generado con Horacio un espacio que es mucho más amplio que nuestros partidos, los partidos que integramos. Yo el radicalismo como presidente, Horacio como miembro del PRO, sino que integramos un espacio con todas las fuerzas políticas que integran juntos por el cambio. Porque estamos convencidos que una coalición con esa fortaleza, esa musculatura, debe hacerse cargo de los destinos del país. Así que por eso le pedimos al pueblo correntino que nos acompañe. Nosotros vamos a marcar un camino, no le vamos a mentir al pueblo, le vamos a decir la verdad de cómo se pueden ir ordenando las cosas, la economía, la vida cotidiana de las personas. Hemos hecho propuestas para combatir la inseguridad, el narcotráfico, la educación, los privilegios, el campo, la industria. Hemos hecho propuestas en todas las áreas de gobierno, así que estamos preparados, tenemos buenos equipos, tenemos experiencia y capacidad de gestión, y queremos un gobierno normal que se merece la República Argentina para un país normal. Y con una convicción también, queremos dejarle a quien sea a cargo en el 2027 un país mejor, no un país peor. Y esperamos que quien sea a cargo en el 2027, al del 2031, le deje un país mucho mejor. Yo creo que esta es la aposta que tenemos que abrazar y el desafío que tenemos en la República Argentina, así que por eso al pueblo correntino le pedimos que nos acompañe. Gracias. De esta manera entonces, damos por finalizada esta conferencia de prensa. Gracias.